Hola, hola, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Os voy a compartir una cosa que, bueno, es para el desayuno y consiste en leche, leche vegetariana. En este caso aquí tengo leche de almendras y le voy a echar una cucharadita de, una cucharadita pequeña, así, de orégano. No, no de orégano, de moringa. Y yo tengo que despertar. Esto es moringa. Bueno, el orégano también ha podido ser, pero en este caso lo voy a preparar de moringa. Es una planta maravillosa. Y no solamente, bueno, se lo pones a la leche, así, se disuelve y empiezas a remover. Lo remueves todo, todo muy bien. Y haces una leche de moringa. Todo es bogatareano lo que tenemos aquí. Leche de almendras. Que es un árbol. Y las almendras son frutos de un árbol, una planta, digamos. Y la moringa tiene muchísimos, muchísimos beneficios. La moringa es maravillosa. Os digo yo. Yo la estoy utilizando ahora un tiempo. La descubrí también. Porque, como eso he contado, me gusta, bueno, me gusta investigar. Porque quiero saber qué es lo que beneficia a mi cuerpo. Y lo estás removiendo, removiendo, hasta que empiece a cocinar, a hervir, no a cocinar, a hervir. Y ya verás cuando comenzará a hervir, te lo voy a enseñar. Lo que le voy a añadir más, que algunas veces lo hago, no todas las veces. A ver si le aumento un poco la temperatura para que comience a hervir. Le añado un poco, una cuchara de cacao puro, sin azúcar. Que es muy bueno también, biológico. Tiene que ser biológico. Porque hay cacao que se vende que no es biológico. Y cuando lo pones en... Este es el cacao puro, biológico. Y se lo pones poco a poco y empiezas a mover, a remover todo. Para que no se formen grumos. Aunque todo, todo yo lo voy a disolver. Empiezas a remover todo, hasta que comience a hervir. Bueno, aquí como veis, se está comenzando a hervir. Y lo remuevo muy bien, para que la moringa suelte en la leche. Que es lo más importante. El cacao, si lo añadí, también es muy sano. Pero en realidad, de lo que se trata es de la moringa. Que os voy a contar todavía los beneficios de la moringa. Es muy, muy buena. Muy sana para el cuerpo. Le das a tu cuerpo algo maravilloso. Yo... Utilité... Comencé a utilizar moringa. Porque dejé ya hace unos meses. Varios meses, varios meses, desde el año pasado. Me paré de tomar el café. Porque el café que tomaba, del que compraba de las tiendas. Yo no soy una persona que toma mucho, mucho café. Tomaba solamente algunas veces por la mañana. Y veía que cuando no lo tomaba, me causaba dolores de cabeza. O sea, migrañas. Por eso paré de... Antes de parar, busqué... Un... Otro remedio que lo reemplace. Que me vaya bien. Y eso fue la moringa. Mi salvación. La moringa. Tiene también cafeína natural. Y te da energía para muchas cosas. Para muchísimos, para muchísimos beneficios de salud. La moringa. Y le he puesto cacao para variar un poco de... Como se dice, de sabor, ¿no? Y el cacao también es muy bueno. Es biológico. Yo trato de... Cuando compro cosas para mi cuerpo. Trato de darle cosas de calidad biológicas. Eso es muy importante. Muy importante. Yo lo comparto con vosotros para que... Comentéis a cuidaros. Para que comentéis a... A darle a tu cuerpo lo mejor. Y eso es muy, muy importante para mantenernos sanos. Saber qué es lo que tu cuerpo necesita. Bueno, y lo dejo así. Cocinando. Y herviendo. Un poquito. Y ya lo... Lo voy a apagar. Como estáis viendo, está comenzando a hervir. Para que la moringa suelte. Suelte todos sus beneficios. Y no mucho. Porque dentro de... Unos dos minutos o así lo voy a... Lo voy a parar. Porque no es necesario que esté cocinando ahí mucho, mucho largo tiempo, ¿no? Lo voy a quitar ahora. Lo voy a... A parar. Y... Digamos, a quitar del fuego... Lo que estoy preparando. La bebida. Y lo dejas... Reposar un poco. Al menos 10 minutos. Muy importante también. ¿Ok? Cuando lo dejes de reposar, le pones... Un plato o... Una tapadera. Para que... Los beneficios se queden adentro. Y no se evaporen. En realidad, cuando yo lo puse desde el principio... Solamente que lo estaba removiendo. Le puse... No le puse tapadera. Pero en realidad es mejor de ponerle una tapadera después de que hayas removido bien y dejarlo a hervir. ¿Ok? Y ahora voy a compartir con vosotros lo que... Lo que muchas veces también me gusta comer por la mañana es la avena. Ya he puesto leche, que es leche de almendra también. Y le voy a poner avena, que es muy sana también. Así. Yo creo que casi todos conocéis la avena, ¿no? La vas poniendo. No mucho porque me gusta un poco líquida, digamos. No tan poco líquida, pero... Bueno, mediana, ¿no? Así que no le voy a echar mucha, mucha avena. Le pongo muy, muy poca sal. Muy poca sal. Muy poquito. Le pongo un poco de canela. Es muy bueno también para la salud. Así. Y vamos removiendo. Dejadlo también. Aquí hierva. Por un tiempo, porque la avena... Si necesita su tiempo. Tiene que cocinarse muy bien. Y te sacia y alimentas a tu cuerpo. Le das también cosas de calidad, ¿no? Le das a tu cuerpo. La avena también es muy, muy sana. Muy, muy sana. Yo le pongo cosas según lo que yo creo que es bueno para mí. Y lo estoy compartiendo con vosotros. Yo lo que estoy poniendo en la avena no quiere decir que tú también lo tengas que poner, ¿no? Eso depende de tu sabor, de lo que te guste. Pero yo solamente te comparto. Tú puedes dejar cosas y ponerle cosas. Tú aprendes, coges las cosas que a ti te convienen o que a ti te gusten. Y dejas las cosas que no son tuyas, digamos. También le pongo un poco de pasas, porque me gustan comer las pasas también. Muy alimenticias. Aquí están las pasas. Se cayó una al suelo. Y ya se cayó. Un poquito. Así. También le voy a poner un poco de semillas de linaza, que también son muy sanas. Así, un poquito. Y le voy a añadir todavía unas cosas más. Pero quedaros a mirar y ya veréis lo que estoy haciendo. Que comience primero a hervir bien. Y os mostraré qué es lo que le voy a añadir después. Pues, porque sí, le voy a añadir unas cosas que son muy importantes. Como veis, está comenzando a hervir. Y se pone un poco más espesa, ¿no? Yo lo dejo a hervir bien, porque me gusta que la avena se cocine bien. Hay personas que lo hacen muy corto, pero yo lo dejo a que lo cocine por unos minutos, digamos. Y lo que le voy a añadir ahora es la famosa chía, que yo creo muchas personas la conocen ya, un poco, no mucho. Así. Tiene muchas proteínas, tiene muchos beneficios también para nuestra salud. La chía molida, por favor. Yo sé que yo antes la utilizaba no molida. Hasta que descubrí que cuando la moles, es mucho mejor para tu cuerpo molida. Le pongo un poco de raspaduras de coco, que es así, se ve así. Se utiliza para hacer pasteles, para, bueno, para muchas cosas. Para hacer leche de coco también. Le pongo un poco. Y lo mezclas todo bien. Ya tienes un desayuno muy sano. Y... Muy completo, ¿no? Con la leche de moringa. Ya tienes un desayuno... Completo. Y lo que le pongo también es algo que... Es una fibra. No sé si lo conoceréis. Yo voy a buscar cómo se llama el nombre en español. Aquí está, porque hay muchos nombres que sí lo conozco, pero otros no. Que es bueno añadirlo a la avena. Estos son como la... Como se dice, cuando se muele el trigo. Hay algo que se le quita la corteza esa, ¿no? Del trigo. Que tiene un nombre. Esta es. Que ayuda... ¿En qué sentido ayuda? Pues... Ayuda cuando... La comida está en los intestinos. En este caso, la avena con esta fibra. Yo la voy a apagar ahora. A que toda esa masa... Cuando pasa del estómago a los intestinos... Que... Pase fácilmente. Fácilmente en los intestinos, ¿no? De eso se trata también. Porque una masa así de avena es pegajosa. Pero cuando le pones esa... Fibra de trigo. O tendrá a lo mejor otro nombre. Voy a buscar. Sea mejor... Como se dice... En los intestinos... Se procese mejor. Digamos, fácil. Que a muchos productos... Y a muchas semillas actualmente... Se le quita. Para que lo veáis que... Lo venden aparte. Se lo quitan al trigo. No solamente el trigo. Habrá otras semillas... A que se las quitará... Y... Y te la venden aparte. Bueno... Hasta aquí... El desayuno. Espero que os haya gustado. Que... Si os ha gustado que... Lo preparáis vosotros también. Y es muy delicioso. Como vais a ver. Mira... Que está ya preparado. Así se ve. ¿Sí? Con todos los ingredientes que le puse. Se ve de maravilla. Bueno... Que tengáis un día bendecido. Y... Darme un like. Escribiros a mi canal. Compartir. Compartirlo con otros. Para que aprendan también. También... Para que... Aprendamos todos... A... Tomar nuestro cuerpo serio. Y... Tener ese amor a nuestro cuerpo. Para cuidarlo. Porque es un templo. Un templo se tiene que cuidar. Le tienes que dar calidad. Y... Sobre todo lo más importante es que despertemos. Despertemos en este mundo en que vivimos. Que no sigamos las masas. Sino que sigamos lo que... Según creemos que es bueno para nosotros. Eso es lo más importante. Que seamos nosotros mismos. Que despertemos a la realidad de este mundo en que vivimos. Os deseo un día muy bendecido. Un día muy bueno. Muy agradable. Si estáis al trabajo. O vais al trabajo. Os deseo un día también muy bueno. Y... Que disfrutéis de lo que estés haciendo. ¿Ok? Si no disfrutas... Eso quiere decir que tienes que cambiar de rumbo en tu vida. Es que... Cambiar y hacer algo... A lo mejor diferente. Para que disfrutes. Bueno... Bye bye. Bye 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 bye. Bye bye. Eh... Voila. Aquí está mi desayuno. Está terminado. Lo he decorado un poco. Hay que decorarlo. Me gusta... Como cuando lo decoras ya... El ojo le gusta más, ¿no? Le das más atracción a tu hijo... A tu ojo. Quería decir a tu hijo. A tu ojo. Y... Le va a agradar más a tu cuerpo para comerlo. Así que... La bebida que hemos hecho... La... ¿Cómo se dice? La leche de almendra. Con moringa. Con cacao. Le he puesto una cucharadita de... Miel. Miel biológica también. Eso si... Se te gusta. Se lo puedes beber sin miel. Y por favor... No le pongas azúcar. No azúcar, por favor. Y... Esto lo decoré con un poco de nueces secas. Si tienes nueces secas en casa. Y tenía unas uvas. Y lo he decorado así. Y ahora... A sentarme y... A disfrutar. Tenemos que disfrutar de lo que preparamos. Para nuestro cuerpo y tomarse el tiempo. Bueno. Eso es lo que quería dejaros ver. ¿Ok? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.